Bueno, buenos días, compañero Mamu. ¿Tuvieron alguna respuesta acá en Jefatura? Bueno, por lo menos fuimos atendidos por el jefe de la policía y escuchó nuestros reclamos, nuestras demandas, digamos. Así que venimos planteando y le dijimos que nosotros estamos marchando más para que el Chaco hoy tenga justicia y que la gente vuelva a creer en la justicia. Y que venimos pidiendo la denuncia de Jorge Cantero. Para que haya una justicia creíble y que la gente vuelva a creer un poquito más la justicia, el señor Jorge Cantero tiene que dar un paso al costado. No puede ser que una persona que le avisaba a los políticos de los allanamientos antes del tiempo para que borre las pruebas, siga en su función. Bueno, entonces le planteamos que al tener un jefe fiscal corrupto, bueno, la policía está obligada siempre a actuar mal porque esta persona ya actúa mal. O sea, para la misma policía ya no es conveniente que Jorge Cantero siga al frente de los fiscales. Entonces, venimos pidiendo que este señor dé un paso al costado por el bien de todos los chaqueños, por el bien de la justicia y no nos vamos a cansar de pedir esas cosas. Vamos a seguir marchando, vamos a seguir pidiendo la denuncia, ya le digo, por el bien de la misma policía, porque la policía actúa de una forma, pero este hombre le avisa a los demás. Entonces, quedan deteniendo gente pobre, porque al rico no llega porque tiene el mejor informante que es José Cantero.